En el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo trabajamos por el progreso de los colombianos. En esta semana que termina, atendimos un debate de control político en la Cámara de Representantes sobre el TLC con Estados Unidos. Allí explicamos la necesidad de buscar equilibrios en distintos aspectos que ya se los planteamos al representante comercial de ese país. Esperamos avanzar en esas discusiones técnicas en el primer trimestre del 2023. Participamos en la reunión del Consejo Empresarial de Estados Unidos-Colombia, donde hablamos con empresarios de ambos países sobre seguridad jurídica y atracción de inversiones sostenibles. En el seminario Cómo hacer negocios con Venezuela, planteamos los tres principales frentes en los que trabajamos con el país vecino. La modernización y perfeccionamiento del acuerdo de alcance parcial que rige nuestra relación comercial. La negociación de un acuerdo de protección recíproca de inversiones y el acuerdo de transporte que ya cursa en el Congreso. También estuvimos en el encuentro anual del Cluster de Turismo en la Cámara de Comercio de Bogotá. Allí dialogamos con empresarios de la cadena y divulgamos cifras positivas del turismo que se han convertido en la gran noticia para el sector. Junto a la Corporación Colombia Crea, capacitamos líderes de proyectos culturales de 19 municipios en temas de planeación, gestión estratégica, finanzas, derecho de autor, mercadeo y gestión comercial a través del programa Ruta, Cultura y Creatividad en los negocios. Y ratificamos nuestro compromiso de combatir el cambio climático en el sector comercio, industria y turismo durante el evento Finanzas del Clima 2022 del Departamento Nacional de Planeación. Anunciamos allí que continuaremos con el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Sectorial, recomendando a las MIPIMES acciones para la producción sostenible y de control a la deforestación. En el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo trabajamos para generar desarrollo y bienestar a los colombianos.